Ah, aquí está, acá está, MX, me presentan, los tiros del manco, después de la putada esa de krank de mierda que me estafó, ah, di tres tiros aparte, miren, ya casi cumplo un año, jajaja, casi cumplo un año, jajaja, casi casi, ah, y sí, ya me enteré de la noticia de que Super Metal Slug ya se retiró, triste para el mundo de MSA, triste, triste, eh, bueno, vamos con lo importante de los tiros, ay, sí, sí, qué triste, qué triste, qué triste, qué triste, puto crack, me estafaste, ah, para que vean que te di tres tiros aparte, o sea, no me dio ni un genio, güey, ni un puto genio, qué putada, güey, me imputo un chingo, güey, ah, mira, miren, nomás siento, güey, entonces, alcancé la mitad, bueno, ya que, bueno, por lo menos me faltan 30 de Rumi, que eso ya es lo de menos, ya por lo menos ya, vamos a ver los tiros, si me hace rita, estoy feliz, oh, los ositos, pues me hacen oro de una vez, aquí si me hace el genio, aquí si me lo das, aquí si me lo das, mira, ahora sí, rita, o sea, bueno, por lo menos me compensan esa chingadera, me compensan algo, está buena para los eventos, vamos a ver qué tal me sale todo esto, vamos a ver qué me sale, vamos a ver qué me sale, pum, bitches, nada bueno, nada bueno, bueno, sí, casi oro, casi, casi, vamos por el oro, dame algo bueno, por lo menos aquí sí dame algo bueno, nada, tengo en diamante, ah, agarra, no, quiero agarrarme el botón este, ah, 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 qué, ah, se buggeó y no me agarraba, no me agarraba, qué raro, qué raro, ah, por eso no me agarraba, necesito de apoyo, que ahorita no voy a responder, no voy a responder, no voy a responder, ah, sí, sí, quería, o sea, decir esto como, ah, que no, qué pena, por ese güey, qué buena, güey, bueno, ah, sí, lo que quería decir es que, quería hablar como por algo así como de, el youtuber este, el Nao, no dando una crítica, sino que Nao tiene siete años en YouTube, o sea, hagan esta imaginación, aunque si Nao le hubieran gustado los Call of Duty, le hubiera gustado el Minecraft, le hubiera gustado el Cryo Royale, imagínense cómo estaría Nao en siete años, lleva siete años en YouTube, casi desde que comenzó YouTube, YouTube tiene como quince años, lleva la mitad de la vida de YouTube, la mitad que tiene YouTube, él lo tiene de YouTuber, ahora imagínense lo, ya sé que tengo pocas medallas, pero no me importa, me importa más la munición, y cómo le quiero decir esto, que, que, este Nao, como lo podemos ver en, en siete, por así decirlo, él en siete años, pudo, pudo ver como se dice, pudo haber crecido como YouTuber, así, de esos YouTubers, impermamados, ya saben cuáles YouTubers impermamados, en siete años, él, pudo haberse chingado al Gref, porque, si él lo que están, todos estos juegos, él tendría la mayor fama, así, así lo que quiere decir eso, que Nao, puede haber tenido, puede haber sido, chingón de suscriptores, pero eso también, no hubiera regado algo, si no hubiera subido, juegos de SNK, y todo esto, que hubiera pasado, con Nao, Nao, nunca hubiera conocido, a, a los YouTubers, de MSA como, General Abigail, Leona Heinder, NNT, o a mí, o sea, nunca nos hubiera conocido, güey, inclusive siento, que se le hubiera, o sea, como va a estar, sino que se le hubiera pasado mal, o sea, como una teoría, yo pienso, que se le hubiera pasado mal, güey, como que mal, bueno, es como que mal, el Grefg, es bien culero, güey, el Grefg, es bien ojete, güey, el Grefg, es bien ojete, a veces, o sea, su actitud, no es siempre la que muestra, o sea, por eso lo que quiere decir esto, y es como que, no sé exactamente, cómo decirlo, sino que, este, now, pudo haber crecido tanto, güey, que, que, que si la historia cambiara, güey, podemos decir que, él hubiera tenido actualmente, él tendría actualmente, unos, 5 millones de suscriptores, pero no, se dedicó a subir lo que le gusta, o sea, y está bien, que los reyes necesitan a sus súbditos, es algo bueno para él, o sea, es cierto, si empezaba a subir mucho de todo eso, se hubiera quemado, y se hubiera enfadado de su propio contenido, güey, porque, como la verdad, él no tiene tiempo, para andar de youtubers, si hubiera hecho todo esto, en sí, si le hubiera gustado, güey, y se hubiera quedado como youtuber, o sea, se hubiera quedado, youtuber, pero como se ve en sus directos, se ve que, no sé si es su novia o su hermana, pero se la pasa re bien, o sea, se la pasa súper bien, o sea, se ve muy tranquilo, muy sereno, o sea, algo bueno para él, o sea, y claramente, opino eso, o sea, los youtubers están retiando, no porque un juego, ya no se ve en youtube, significa que el juego, no tenga comunidad, me han dicho que haya comunidades de amino, de, de Metal Slug Attack, hay comunidades de amino, güey, que hacen sus propios mods, y modificaciones, y teorías, como diganse las unidades, sí, güey, casi todos están yendo a Patreon, porque MCA, deja más en Patreon, he visto, que hay güeyes, que en un mes, se hacen, de 100 dólares, 200 dólares, al mes, con este juego, porque, suben gameplays exclusivos, juegan con subs ahí, suben comparación de unidades, teorías, análisis, pero solamente ahí, para que, para que vayas al Patreon, les des donación, y ganen dinero, ya sé, hay más que desplicar eso, ya no se más que decir, sino, hasta luego, chao.